La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, Patricia Solís Reyes, señaló que el líder del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán se ha dado a la tarea de difamarla con el objetivo de quitarle su puesto. Los trabajadores que participan en el movimiento de Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán me agreden donde participan sindicalizados y no sindicalizados. Yo he respetado sus derechos a la libre reunión y expresión. Había omitido cualquier declaración a su favor o en su contra, pero en virtud de que el día de ayer fui vilmente atacada por quien se dice líder de dicho movimiento, es que me veo una necesidad de aclarar todas estas situaciones. En primer lugar, dijo que como premio a mi complicidad con el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia, se me concedió la cafetería del Centro de Instituciones Operatorias del Sistema Oral, Penal y Acusatorio. Siendo esto algo totalmente falso y lo niego rotundamente, porque no existe tan complicidad. Y niego rotundamente esto porque demuestra la ignorancia y desconocimiento en cuestiones administrativas de esta persona que me calumnió. Dijo que el líder de ese movimiento, Renan Pucchi, la acusa de no haber entregado paquetes escolares que supuestamente recibió del gobierno del Estado, lo cual afirma es una mentira, ya que se entregaron estos paquetes a trabajadores que fueron financiados por el sindicato y no por el Ejecutivo. Destacó que es mentira que el sindicato está integrado por 12 personas, como Pucchi afirma, ya que actualmente se encuentran en negociaciones con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para pedir un aumento en sus salarios para el próximo año. Nosotros apostamos al diálogo y a la resolución de conflictos por las vías institucionales. Nosotros en estos momentos nos encontramos discutiendo, negociando las firmas de justicia general de trabajo con la parte patronal, las cuales están en una buena voluntad. Nos faltan al final algunos detalles para que el próximo año, a principios del mes de enero, a finales lo vamos a afirmar. A principios de la primera quincena vamos a hacer la reunión y posteriormente las vamos a afirmar. Resaltó que dentro de estas peticiones está contemplado el bono de fin de año para que sea de 30 días y no de 15. Dijo que es lamentable que Renan Pucchi pretenda utilizar ese movimiento con tintes políticos y partidistas. En un principio nosotros simpatizamos con este movimiento del Poder Judicial de Yucatán, pensando que cada uno de sus titricheras iba a luchar y a defender los derechos de los trabajadores. Pero sin embargo, con el paso de los días nos dimos cuenta que esta situación se ha desvirtuado. Ya que dicho movimiento, como ejemplo, el líder de tal movimiento utilizó de pretexto la situación del bono para formar un nuevo sindicato. Eso es lo que él quiere, formar un nuevo sindicato para usarlo como trampolín político, para poder posteriormente postularse para un cargo público. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.